Saludos queridos suscriptores, tengo un pequeño video para mi amigo Axel, el pez de rey que tenía mucho no grababa los diamantes mandarín y decidí hacer un video y ahora estoy viendo que hay un diamante mandarín que tiene un ojo como medio medio raro no sé si es malo que lo tiene o si es sucio no sé de la misma caca de ellos entonces vamos a ver como lo agarramos para limpiarle ese ojo, bueno es el que se tiró ahí, ahí se da la vuelta vamos a ver si da la vuelta, no te mames, eh, 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 vean, tiene un ojo como medio raro ahí, ahí, no sé que es lo que tiene en ese ojo, está muy bien ahí pero va a ver que haga raro a ver, a ver que es lo que tiene solamente me quedan siete, les regalé cuatro en metro área y vendí hay uno, he vendido hay uno pues aquí los niños veo que hay tres huevos ahí, no sé si estarán buenos, pero hay tres huevos en ese nido, cuidado a ver que hay aquí en el nido, vamos a ver, en el nido no hay nada, no hay nada, no hay nada, voy a ir de más para arriba aquí, no se ve nada, bueno si se ve un huevito allá, no sé si pueden ver allá, hay un huevito ahí, vamos a ver este a ver si no me mandan estos, si no me mandan los diamantes a ver aquí, ay carajo, aquí, aquí no hay nada si se recuerdan que habían dos pichones ahí arriba, ay carajo bueno en ese nido, mi gente, habían dos pichoncitos uno se tiró del nido, amaneció mucho aquí, en esa esquina allá y el otro estaba duro, adentro del nido no sé qué fue lo que le pasó, pero la parte de atrás, donde ellos hacen caca, estaba como tapado parece que no podía hacer caca, y quizá por eso murió, que se tapó y no pudo hacer caca vamos a ver el nido de arriba, a ver si podemos grabarlo sin que los diamantes se boroten mucho vamos a ver vamos a ver, vamos a ver si podemos grabarlo aquí arriba cuidado, cuidado ahí vamos a ver, eh, eh, carajo, que lo que pasa vamos a ver que hay aquí arriba aquí arriba no se ve nada no se ve así hay dos huevitos, hay dos huevitos hay mil, vamos a ir tranquilo ahí bueno, vamos a ver como agarramos el diamante mandarín que tiene un ojito medio malo voy a ver si se lo limpiamos con una emponja vamos a ver como hacemos para agarrarlo, mi gente voy a irme en breve quizá no pueda grabarle cuando lo esté limpiando cuando lo agarre, que ustedes saben que estoy solo grabando no tengo donde poner el celular para grabárselo ustedes saben que los diamantes mandarín son muy equivocados, ahí se me va así que vamos a ver como lo hacemos, voy a irme en breve bueno, mi gente, vamos a ver si puedo agarrar diamante mandarín eh, se preguntarán como lo agarro sin que se me salga de inicio bueno, yo utilizo esto, mi gente, son pantalones me lo pongo en el brazo para cuando yo meta la mano en la jaula esto tape la salida y no se salga, mi gente así que vamos a ver como yo lo agarro y logro grabar vamos a ver vamos a ver, meneo bueno, esto es lo que hago, vean ay, carajo ahí con unos pantalones vean vean acá ay, carajo yo estoy grabando pero yo no sé si usted también no, ay, va vamos a ver así, espérase vamos a darle la vuelta vamos a ver si puedo agarrar ahí ahí, que tiene problemas yo vuelo muchísimo, mi gente no sé si está grabando algo ahí pero vamos a ver vamos a seguir ahí yo quiero ay, 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 espérate ay, ay, espérate ay, ay ay, ay ay, ay, ay se me fue otra vez se me fue se me fue, mi gente vamos a ver ya está como yo lo agarré seguro no se va a agarrar de nuevo vamos allá ya está ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí ok ya lo agarré ya lo agarré espérame no me vaya ahora bueno, a ver si podemos presidirlo ahí ah, no es de plumado que está ahí yo pensé que era enfermo tenía lojitas de plumado, mi gente pero le vamos a poner una una emponjita como quiero cuidado, mi gente me va le vamos a poner una emponjita como quiera, mi gente es de plumado que está yo pensé que era enfermo pero es de plumado que está, mi gente pero voy a poner una emponjita tengo un poquito cuidado tengo un poquito aquí, mi gente como lo pongo solo para aquí se lo haya en algo para limpiarle ahí 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 todo duro ahí que es eso que tiene ahí ahí lo mojo un poco para que se ablande y poder limpiarle, mi gente está un poquito lastimado ahí, sí ahí ahí un poquito lastimado, sí ahí no sé cómo se va, mi gente si se está grabando bien ahí tres ahí parece que estoy llegando después de todas las complicaciones y eso no es cortado y también parece que se han quitado la pluma y peleando no sé yo pensaba que era herido que estaba por eso en pluma que está por eso se ve así bueno mi gente está aquí vídeo de hoy espero que les haya gustado así que no sé si lo dice mi gente darle like un saludito para hacer el peje rey hasta la próxima entrega mi gente